Se reveló la precuela de Los Juegos del Hambre, un tráiler épico y una chica Spielberg como protagonista. Los Juegos del Hambre tendrá una precuela. La saga que está conformada por cuatro películas ahora sumará la historia de Coriolanus Snov, el líder del régimen autoritario que gobierna Panem, el estado al que pertenecen Cadmys Everdeen y Peeta Meshark. Los protagonistas de las cuatro películas. En esta oportunidad, el film mostrará cómo era la vida de quien termina siendo el villano de la saga antes de convertirse en el presidente del régimen. Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes está protagonizada por Tom Blit que encarna a Snov de joven y por Raquel Segler. Quien interpreta a Lucy Grail Bayard, la joven que fue tributo del Distrito 2 en la décima edición de Los Juegos del Hambre. La precuela dirigida por Francis Lawrence llegará a los cines en noviembre de 2023. Momento en el que la primera película de la saga cumple 11 años. Los Juegos del Hambre es una saga de libros que, entre 2012 y 2015, se adaptó en cuatro películas, Los Juegos del Hambre, en Llamas, Sin Ajo y Sin Sajo y... La trama principal gira alrededor de los habitantes de Panem, un estado que está subdividido en 12 distritos y es controlado por un régimen autoritario. Anualmente, dos integrantes de cada distrito, un hombre y una mujer, deben representar a su pueblo en los Juegos del Hambre. Una batalla donde solo puede haber un sobreviviente y todos los elegidos se enfrentan entre sí. Cadmys la protagonista de la historia es habitante del Distrito 12 y se sacrifica por su hermana menor. Quien había sido seleccionada por sorteo para ir a la batalla de supervivencia. Desde el momento en el que acepta el reto, la saga a través de sus cuatro películas muestra la supervivencia. El dolor y el amor en primera persona.